Hey, el único cantante que no necesita micrófono La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, hoy, 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 hoy Es pa' que trae Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, ahora sí va a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro